Lupita, Margarita, Elisa, María, Esperanza, estos son sólo algunos de los nombres que verás escritos al frente de las trajineras con múltiples y llamativos colores. La Ciudad de México cuenta con innumerables espacios que ofrecen a sus visitantes un poco de la cultura prehispánica mezclada con el México actual. Bienvenidos a Xochimilco. Enclavado en el sur de la Ciudad de México, Xochimilco es sinónimo de trajineras, mariachis, comida, artesanías, algarabía y fiesta. Esta histórica demarcación de la capital ofrece tanto a sus habitantes como a los más exigentes turistas un inigualable paseo en trajinera a través de una serie de canales, bordeados de sus míticas chinampas con sus invernaderos de ensueño. Entre sus animales atractivos se encuentra un pequeño acuario. Tenemos aquí animales que son endémicos, tenemos desde los ajolotes que es un animal muy sonado, alguna variedad de víboras venenosas, alguna variedad de constrictos de animales que vienen de otras partes del mundo y bueno pues aquí lo que hacemos es traemos a las personas, les damos una visita guiada en el lugar, les vamos explicando acerca de los animales que van a ir viendo e inclusive algunos animales así como que, bueno nuestra labor es educativa, entonces les damos información sobre los animales, es importante, muchos animales están en peligro de extinción y eso a veces por falta de información, entonces lo que hacemos es darles información científica y bueno pues ya en el ínter irlos interesando sobre los animales y todo. Las trajineras son embarcaciones de fondo plano hechas con tablones e impermeabilizados con una goma de petróleo, se adornan con grandes arcos florales que llevan el nombre de algún ser querido, pueden transportar hasta 25 personas y se ocupan principalmente para pasear a los turistas, en la antigüedad no tenían asientos y se utilizaban para transportar mercancía, Xochimilco cuenta con 10 embarcaderos donde nos esperan sus famosas trajineras para llevarnos a ese tan ansiado contacto con la naturaleza, en ellas podemos acompañarnos de un festivo mariachi o de una melódica marimba mientras te deleitas saboreando platillos y bebidas típicas de la región. Es común ver mujeres en canoas ofertando sus arreglos florales y artesanías a las parejas de enamorados que disfrutan del bello paisaje o a las familias que celebran el cumpleaños de un ser querido. Quienes visitan este lugar contemplarán la réplica de la isla de las muñecas, lugar famoso en todo el mundo por ser una chinampa llena de pedacerías de muñecas con el fin de alejar a los espíritus. Sí, leyendas llenas de misticismo también nos acompañarán en este viaje inolvidable. La original pues viene siendo la que perdió a sus hijos, que anda buscando a sus hijos al perderlos, desde los aztecas y más atrás de los aztecas, porque según la leyenda pues los perdió en el agua y entonces lleva ese como camino para aparecerse en agua como es los canales de acá de Xochimilco, los lagos, los ríos, inclusive el mar. Este mágico lugar fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1987, pero la introducción de sistemas de drenaje causó cierto deterioro y puede perder su nombramiento, pues la urbanización está más que presente en cada rincón. Xochimilco es una escala obligada en tu próxima visita a la Ciudad de México. Carmelita, Fernanda, Sarita, Beatriz, Natalia. Y tú, ¿cuál nombre vas a escoger para tu trajinera? Con imágenes de corresponsales, reportó para ahogar al día, Alejandro Chacón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!